Así que bueno, estamos contentos aquí, agradecer a Marcos, a toda la gente del Prado, por recibirnos como siempre con tanto cariño. Hoy sábado seguimos en Roque Pérez y el domingo nos estamos yendo para Tucumán y Catamarca. Así que bueno, se ha modificado nuestra gente el fin de semana, a pesar de las tormentas, ha habido en todo el país. Ha arrancado techo de algunos bailes, así que por eso, bueno, hemos armado a esta gente acá en la provincia de Buenos Aires y el domingo ya nos vamos para Tucumán y nos vamos para Catamarca de la mano de Iván Emiliano. Y bueno, y Coquique, producciones, ahí está. Bueno, y Fede también producciones, ¿cuánto más necesitas? Bueno, vamos a cuidar, pero sigue viviendo, disfrutando como siempre esta lita fiesta para todos los amigos. Hay esta lita canción que hacemos ahora, bien suavecito, esto que Zuni nos dice, no se olvide a esos besos. Así, vamos Roberto, Mónica. Esto dice así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No pretendo ser distinto, me tiré a pata más una vez, no sé. ¡Suscríbete! Pero yo nunca te olvidé, porque eres de esas cosas, que por más que pasa el tiempo no se olvidan. Esos pasos que me dicen que no se olvidan, que te queman la memoria. No, no se olvidan, por más que pongan remonten tus huecos, no se quitan, y eso no se olvidan. ¡Suscríbete! 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 Ninguno se paró Y sin permiso el corazón Quiso que entraras Y si el viento es entre los dos Pregnamos una lección No se dirá que yo después Regresaré su herido Y conociendo bien confié Ahí nunca te irás Antes o después Continuaremos Que soñarles O sea, antes o después Oh, precisamente hoy Mi presente te mostró Donde no lo esperaba Ya ves, como yo cambié Y me he vuelto a enamorar Pero no puedo negar Dije, sentí que el mundo se paró Y sin permiso el corazón Quiso que entraras Y sin permiso el corazón Y si el viento es entre los dos Aprendimos una lección Y sin permiso el corazón Regresarás conmigo Y cuando se va pie con pie Nunca te irás Antes o después Continuaremos esta y soy una vez más O será antes o después Y con las palmas arriba Todo el mundo con las manitos arriba Eso, 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 eso Esto es Jesús ¿Y qué nos dice? Así Sin culpa ¡Ariba, arriba, arriba, arriba! Sin culpa de tu noche sin dormir Por haber pensado sobre ti De tres años con un de nuestro pasado ¡Ariba, arriba, arriba, arriba! ¡Ariba, arriba, arriba, arriba! ¡Ariba, arriba, arriba, arriba! Te he amado tantas madrugas Me arrepiento de entregarlo todo Sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más Ni lo que tú esperas Y me cae de que yo por ti Me morí de ganas Y se va a vivir Chócate sin medidas Es por eso que ahora vuelvo a ver Y se va a vivir Eres mi culpa por haberte amado Tres madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo Sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más Ni lo que tú esperas Y me cae de que yo por ti Me moría de ganas Fue seco de mi vida Yo te amé sin medidas Y es por eso que ahora vuelvo a ver Arrepentida Arrepentida ¡Belicioso!